Vamos con la figura del partido, el señor Alberto Carranza del equipo de Cacao. Alberto, ¿qué partido va? Mucha polémica, algunos goles buenos, marcaste, estuviste pendiente en las mejores jugadas. ¿Cómo te sientes por haber obtenido la clasificación? Bien, lo personal, pudiendo volver al equipo, pero realmente este grupo es una familia y se caracteriza por eso, creo que se aporta con un granito de arena, pero rescato la actitud, empezamos muy bien, el otro equipo se descontroló, y realmente pudimos alzarnos con la victoria como grupo, los de adentro, los de afuera, realmente nos caracterizamos por eso, por ser una familia. Supieron aprovechar bien las oportunidades y como tú dices, el error de ese primer gol del rival. ¿Qué va a hacer Cacao para prepararse para las semifinales? Es la primera vez que ustedes están en estas instancias de uno de los torneos más fuertes de Guayaquil. Realmente sí, bueno, felicitarle también a ti, Fred, por toda la organización de este campeonato. Creemos que es el mejor campeonato de Guayaquil y bueno, yo creo que también a nivel nacional, espero que siga mejorando, realmente todos los equipos son fuertes dentro de la fase de grupos y la fase final, así que ningún partido va a ser fácil, realmente lo vamos a dejar todo, vamos a ver, creo que nos toca con ADN Navales, ya nos hemos enfrentado, pero los primeros para la tierra, vamos a esperar a hacer una buena semifinal. Alberto, ¿a quién le dedicas este triunfo? A mi familia, mis sobrinos, mi esposa, que la amo mucho y a todos mis amigos y a todo el grupo de Cacao. Ayúdanos con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión.